Lecciones de la Biblia a continuación Hoy tenemos la oportunidad de hablar de la elección de Dios a quienes elige y a quienes rechaza Si ustedes se acuerdan cuando Faraón se opuso tercamente para que Dios sacara a su pueblo de Egipto después de todos esos años de esclavitud dice que Dios endureció el corazón de Faraón Es una forma de ver que cuando alguien no quiere ser elegido por Dios o ser llamado por Dios o hacer la voluntad de Dios Dios respeta nuestro criterio de decisión pero sigue adelante Aquí hay dos palabras claves elegir y predestinar Dios elige a los que Él necesita y muchas veces esa elección a Dios no le sale bien pero no por culpa de Dios sino por culpa de nuestro actuar Esdras, Nehemias y Sorobabel fueron elegidos para cumplir una misión de reconstruir a Jerusalén es decir, la parte espiritual que representa Jerusalén estaba caída y deteriorada y Dios necesitaba otra vez establecer un pueblo que espiritualmente testificara por Él y eso incluía también reconstruir el templo volver a poner el culto reconstruir la ciudad y reconstruir las ruinas que estaban totalmente caídas los eligió ¿por qué? porque Dios antes los conoció miren que dice en alguna parte de la Biblia que Dios a Jacob escogió y a Esaú aborreció la palabra mejor traducida sería rechazó ¿por qué? porque en el texto que hemos leído hoy dice que primero los conoce y luego los predestina ¿los conoce en qué sentido? Dios sabía que Esaú no iba a gustar de su papel espiritual y finalmente Jacob sí iba a gustar por eso elige a Jacob primero nos conoce nos elige pero también Él sabe cuál va a ser nuestra reacción a la invitación ahora ¿de qué predestinación se habla aquí en la Biblia? ¿o cuál es esa predestinación? pues Dios ya nos predestinó para varias cosas es decir eligió varias cosas para nuestro bien ser salvos tener una vida productiva estar sanos todo eso lo hizo por eso Él puede predestinarlo no significa obligar a alguien es que Dios lo vio antes y lo quiere para nosotros ahora la predestinación no es que Dios dijo tú vas a ser borracho tú vas a ser ladrón tú vas a ser bueno y tú vas a ser malo esa no es la predestinación de la que habla la Biblia aquí dice Dios nos predestinó y nos llamó a todos para ser salvos solo que unos eligen seguir su camino y otros eligen no amarlo y no seguirlo hemos sido llamados Dios ha predestinado para ti cosas lindas buen estudio una buena casa comodidades darte habilidades darte salud con el fin de que utilices eso para predicar el Evangelio pero aunque Dios lo haya predestinado si tus decisiones no será no y tú puedes cambiar los planes de Dios que Dios grande y respetuoso tenemos hay espacios de nuestra vida que no viola que no se mete porque precisamente ese es su sello en nosotros no nos confundamos la predestinación son las cosas buenas que Dios tiene para nosotros pero en nuestro libre albedrío finalmente podemos cambiar esa predestinación eligiendo lo contrario de lo que Dios ha elegido elijamos bien elijamos servir a Dios elijamos seguirlo a Él soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones y deseo para todos un día y deseo para todos un día y deseo para todos un día